Seguramente estés dudando si tu entrenamiento de glúteos está bien enfocado o no, si sirve para ver los resultados que quieres. De hecho en Instagram pregunté lo mismo y me habéis escrito todas estas preguntas. Pues hoy me dispongo a responder cada una de ellas. La siguiente pregunta es sobre la técnica. De hecho, esta me la habéis preguntado muchísimo. No sabéis si estás haciendo bien un ejercicio de glúteos y eso puede hacer que no mejore tus glúteos. Por supuesto que sí, ya que no es cuestión de hacer un movimiento en sí y ya está, o de poner cada vez más peso como mucha gente piensa. De hecho se observan muchos más resultados cuando somos capaces de implicar mejor el músculo objetivo, en este caso el glúteo. Por eso en el Club Megaglúteos hago muchísimo énfasis con la técnica. De hecho, en cada ejercicio, cuando pinchas en el nombre de un ejercicio, se te abre un vídeo que puede durar hasta 10 minutos explicándote al detalle la técnica. Porque es súper importante. Si tú sabes cómo reclutar bien el glúteo en un movimiento, por ejemplo una zancada hacia atrás, una sentadilla búlgara, un hip thrust, y hacerlo de manera que se vea mucho más potenciado el glúteo, vas a tener mejores resultados a nivel de ganar masa muscular. Porque no es lo mismo hacer una zancada hacia atrás así. Venga, hacia atrás, normal, cargando con mucho peso, que siendo consciente de que debo llevar mi cadera como una bisagra hacia atrás, proyectar el glúteo hacia atrás conforme voy bajando, tensar el músculo objetivo e iniciar el movimiento porque ejerzo fuerza con la planta del pie contra el suelo, manteniendo la tensión en el glúteo todo el rato y mantener una tensión constante. Hay mucha diferencia cambiando pequeños detalles como estos. Vamos con otra pregunta. La falta de conocimientos. La falta de conocimientos es algo que puede abrumar mucho a las personas. ¿Por qué? Porque hay tanta información que no sabemos muy bien si para aumentar glúteos o masa muscular, que es lo mismo en este caso, pero de forma específica, lo estaremos haciendo bien en cuanto a la alimentación, en cuanto al entrenamiento, la progresión. Hay mucha información. Y es normal, no tenemos que ser expertos en el entrenamiento y en la alimentación. Solo saber algunos detalles puede ser suficiente. Para eso hay, pues obviamente, personas que te están facilitando el camino para que tú no tengas que volverte una experta, que yo, por ejemplo, pues he tardado desde el 2014 que llevo especializado en el entrenamiento de glúteos. Y eso cada día es mi pan del día a día. Es como de lo que vivo, es al final mi foco, es mi prioridad. Pensad la de estímulos, información que tengo que ir adquiriendo para poder facilitar el camino a un montón de chicas como vosotras. Es al final mi cometido. Entonces no tienes por qué recorrer el mismo camino. Simplemente quedarte con los tips que te comparto, tanto en este canal de YouTube o con mi plan de entrenamiento en el gimnasio online de glúteos, el Club Megaglúteos, donde ya te doy todo masticadito y te digo, vale, mira, este mes tienes que hacer esto. Hoy vas a ir al gimnasio, no te compliques que esto es lo que tienes que hacer para entrenar. Y punto. Así que no te preocupes, no tienes que saberlo todo, no tienes que ser experta en todo lo que rodea tu vida, sino tener cierto conocimiento y tener a alguien que te pueda facilitar ese camino para que tú, tu energía, tu atención, tu foco al final, vaya destinado a lo que es para ti, tu propósito personal en la vida. Quizás estás estudiando ahora mismo, quizás quieres sacarte una posición, quizás quieres sacarte un título universitario o emprender en un proyecto o lo que sea y necesitas tener el espacio de tu cabeza centrado en eso. Hazme caso. El resto tienes que apoyarte del conocimiento de otras personas. Así que hasta aquí esta pregunta y vamos con alguna más. Otra cuestión que me habéis dicho es que, bueno, que no sentís agujetas en los glúteos cuando entrenáis. Que sí que notáis en los brazos cuando hacéis ejercicio y demás, pero que en los glúteos no. ¿Por qué pasa esto y es realmente un problema o no? Pues mira, la verdad es que no es 100% un problema, ya que las agujetas no es algo que tengamos que buscar, no es sinónimo de haber hecho un buen entrenamiento. Suelen aparecer cuando cambiamos ejercicios, cuando hacemos ejercicios nuevos, nuevos estímulos, cuando cambiamos el rango de repeticiones al que estamos entrenando. Si por ejemplo siempre entrenamos a repesaltas y de repente nos quedamos en un entrenamiento muy pesado, vamos a notar agujetas y viceversa. O por ejemplo también cuando hacemos una cantidad excesiva de repeticiones y series. O por ejemplo cuando no hemos descansado lo suficiente y pues nos aparecen esas agujetas por falta de recuperación también, aunque el entrenamiento sea similar. O cuando hemos estado mucho tiempo sin entrenar y de repente queremos volver a entrenar al mismo ritmo que hacíamos antes. Ahí aparecen las agujetas, que es ese dolor muscular tardío. Las agujetas sí que es sinónimo de que se ha trabajado mucho el músculo, pero es excesivo. La clave sería que tú notases algo de congestión muscular al día siguiente como una sensación un poco de daño muscular pero no tan elevada. O sea que puedas hacer vida normal pero que no te permita repetir el mismo entrenamiento que hiciste ayer. Que si lo hicieses tuvieras que bajarle el peso o no podrías hacer tantas series o no podrías rendir a la misma intensidad. Si tú al día siguiente puedes entrenar igual, con los mismos pesos, mismas series y todo, ahí es que tu entrenamiento es muy suave. Luego también si no notas quizá el trabajo en el glúteo es porque quizá los ejercicios no sabes cómo implicar el músculo objetivo, en este caso el glúteo. Y es que es un músculo que, bueno, castigamos bastante porque nos sentamos sobre él y pierde bastante actividad y cuesta reclutarlo al principio un poquito, aunque active glúteos. Para eso se necesita pulir mucho la técnica. Y es que tú puedes estar haciendo sentadillas y no notar nada los glúteos porque puedes estar haciendo mucha flexo-extensión de rodilla y desplazando el peso más hacia adelante y no saber reclutar bien el glúteo en una sentadilla. Como por ejemplo una sentadilla glutificada, llevando la cadera más hacia atrás, con más pisagra de cadera o así con un montón de ejercicios. O puede que estés haciendo hiperextensiones invertidas y notando dolor lumbar en vez de el trabajo de los glúteos. Porque quizá estás extendiendo demasiado el abdomen, no lo contraes, no estás haciendo el movimiento por la acción de tu glúteo, de esa contracción voluntaria que debe venir por el músculo. Son pequeños detalles que al final marcan una gran diferencia. Así que mi recomendación honesta aquí es que dediquen más tiempo a saber implicar bien los glúteos en vez de hacer los ejercicios al tuntún porque crees que por el hecho de hacer una sentadilla, unas zancadas o cualquier otro ejercicio, ya se está trabajando el glúteo. Porque no muchas veces es así. Hay que saber implicarlo en el movimiento. Me lesioné el tobillo hace 15 días más o menos. Es normal hacerse lesiones en el tobillo cuando no sabes entrenar bien. Y te explico por qué. La mayoría de chicas que entran al gimnasio cuando hacen ejercicio de glúteos son ejercicios donde hay que hacer mucha fuerza con las piernas y de dónde viene esa fuerza. Pues con el primer contacto que tenemos con el suelo, con el pie. Si no sabemos cómo colocar bien los pies, que esto es algo fundamental, es muy probable que estemos cargando el peso en una zona de nuestro pie que no está diseñada para ejercer fuerza. Y esto hace que tengamos al final dolor de rodillas o en el propio tobillo. Por eso es súper importante que tengamos en cuenta cómo posicionar los pies en cada ejercicio para poder ejercer bien fuerza. Esto es algo que reforzamos también en el club megaglúteos. De hecho, en el club megaglúteos pongo diariamente ejercicios para fortalecer los tobillos. Porque es una zona que no se suele trabajar, son los grandes olvidados y soportan muchísimo peso. Y es importante tenerlos fuertes. Otro problema que os encontráis, esta persona me dice la técnica, me duele el hueso dulce. Seguramente esto ocurra porque la barra te la estás presionando hacia adelante cuando haces hip thrust y puedes ser incómodo en el hueso dulce. Así que es súper importante que tengas en cuenta que, por ejemplo, al hacer un hip thrust no hay que empujar mucho la barra hacia adelante. Esto puede ayudar al principio, en principiantes, si puede estar bien, pero acaba siendo un poco molesto ahí, sobre todo en chicos. Y además quitamos trabajo en el glúteo. Sería más efectivo para el glúteo que, por ejemplo, en un hip thrust la barra se presione hacia abajo con la cadera, o sea, contra la cadera, ¿vale? En las crestas ilíacas. Y no avanzar la barra rodando porque eso puede ocasionar dolores en el hueso dulce. Otra pregunta más que me habéis hecho es la de no sé qué rutina seguir. ¿Me pierdo en el gimnasio? ¿No sé cómo continuar? Esto es normal porque tenemos un exceso de información. Mirad todos los estímulos que tenemos en nuestro día a día y con la rutina sucede lo mismo. Crece una celebrity haciendo unos ejercicios de glúteos, que sea ahora la otra influencer, que sea ahora la otra chica de YouTube. Y al final llegamos al gimnasio y no sabemos muy bien qué hacer y acabamos pillando un poquito de cada lado y no tenemos una estructura ni un plan detallado para progresar mes a mes, que es la clave. Entonces es súper importante que tengas organizado bien qué es lo que tienes que hacer en el mes. Por eso en el club de megaglúteos lo que hago es dar un plan detallado cada mes de los ejercicios que tienes que hacer cada día. Y punto, y no te salgas de ahí. Comprométete a seguir el mapa y te llevará al destino que tú buscas. Es súper importante porque además cada mes, cada rutina que hagas en tu mes tiene que estar orientada en la progresión de los siguientes y debe tener un sentido los ejercicios que haces respecto a los que hiciste el mes anterior y los que vas a hacer en los meses posteriores para que puedas progresar en ellos y puedas seguir aportando estímulos adecuados en tu glúteo pero de forma que tenga un sentido, que tenga una coherencia a esos cambios. Desde aquí te animo a que tengas un plan más detallado de lo que tienes que hacer en tu entrenamiento de glúteos porque al igual que pasa con cualquier otro tema, necesitamos tener detallado qué es lo que tenemos que hacer. Esto garantiza muchísimo más las probabilidades de tener éxito en algo, el tener un plan. Sin un plan vamos a la deriva y eso pues no funciona. Vamos con otra más y es la falta de motivación. Me habéis dicho que muchas veces se os va la motivación. Empezáis súper motivadas, os apuntáis al gym, empecéis a entrenar en casa, eso está genial. Pero obviamente la motivación tiene un límite y hay días en los que no vas a estar motivada y son en esos en los que deberías de entrenar. Y entiendo que busques un poquito más de motivación. Quiero que sepas que la motivación la puedes crear tú misma en base a lo que piensas, ves, escuchas o dependiendo de quién te rodeas, vas a potenciar tu motivación. Es algo en lo que podemos influir también. Hay un porcentaje en el que podemos influir y no es poco. Por ejemplo, si tú ahora mismo entras en el Club Megalúteos y te pasas por la comida de Facebook y dices oye, estoy teniendo unos días de bajón o me está pasando esto, no estoy entrenando. Hasta incluso yo mismo me voy a pasar por ahí. Y muchas veces me grabo un vídeo y os doy una pepita de valor. Algo que os motive. Suelen ser en momentos cuando veo que son fechas complicadas, un fin de semana o vamos a arrancar la semana. Ahí me paso, me hago un vídeo y os motivo a que sigáis entrenando. Os recuerdo ese objetivo por el cual estáis ahí entrenando. Porque al final piensa que tienes un cuerpo. Un cuerpo que puedes mejorar muchísimo y que no hay nada más triste en la vida que no haber visto el potencial que puede llegar a tener tu cuerpo en base a tu disciplina. Porque yo te puedo facilitar el camino, te puedo dar todas las herramientas, te puedo motivar, pero vas a ser tú esa persona que pega el cambio. Y eso realmente es muy bonito en la vida, el conseguir cosas que hayan sido en base a nuestra disciplina y nuestra constancia. Así que quiero que sepas que ahí dentro vas a tener mi apoyo y el del resto de las alumnas. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Como has podido ver, son un montón de dudas las que tenéis que están muy relacionadas con lo que al final yo creé para poder solventar todos estos problemas. Las chicas que estéis dentro del Club Medaglúteos diréis, ostras, pero si es que es precisamente lo que das en tu gimnasia online de glúteos, en el Club Medaglúteos. Intento resolver todo este tipo de problemas porque en base a toda la experiencia que tengo me he dado cuenta de que eran los fallos más comunes. Y mi misión al final es poder acortar esa distancia que hay entre donde estás ahora hacia donde quieres llegar con tu físico y con tu entrenamiento y tus hábitos de la mejor manera. Por eso siempre trabajo en buscar la forma de poder acortarte ese camino. Espero que te haya gustado este vídeo. Cualquier cosa no dudes en comentarme porque te voy a leer y también te dejo mi Instagram por aquí. Si te ha molado, agradezco una manita arriba y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.